Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy traigo hamburguesas de parte de Cristian. Hoy les cocina él. Acá tenemos una caja de hamburguesas que vienen congeladas, tenemos papitas que están listas para freír, tenemos tomate, lechuga, también una cebolla, puede ser blanca o morada, también queso, el que sea cheddar o que se pueda derretir, y pan para hamburguesa. No encontramos el que tiene ajonjolí encima, así que con este estuvo bien. Ahora Cris lo que ha hecho es separar las lechugas, cortar cebolla, rodajas de tomate, y ya sacó el queso y lo puso en la fuente listo. Ahora está friendo las papas. Él lo hace con mucho cuidado porque creo que le tiene miedo al aceite, pero no le digan nada. Candy está por ahí abajo. Bueno, ya están en proceso de fritura, las papitas le quedan así. Riquísimas. Puedes ponerle un poco de sal encima y no olvides poner papel toalla abajo para que escurra la grasita en exceso. Y por aquí tenemos las hamburguesas que son congeladas, que él las pone a temperatura ambiente para poder despegarlas del papelito que viene ahí y ponerlas en la parrilla. No te preocupes, tú lo puedes hacer en la sartén y creo que puedes conseguir en el supermercado hamburguesas, hasta vegetarianas, para cocinarlas así de fáciles. Ya Cristian ha cortado el pan por la mitad y los ha colocado también ahí en el grill, para que ellos pongan un poquito tostaditos. Después él lo que va a hacer es colocar los trocitos de queso encima de la hamburguesa. Luego va a cerrar por unos minutos. Mientras tanto, quiero que te suscribas por favor es gratis y también empieces a seguirnos por todas las redes sociales. Ya las hamburguesas están, así que puso el pan, la hamburguesa con el quesito derretido y ahora lo que va a hacer es colocar la lechuga. Yo te recomiendo mejor que primero pongas la lechuga y después pongas la hamburguesa con el quesito. Esto es opcional, yo lo haría así, pero Cris lo hace así a su manera y quedan riquísimas. Luego va a poner un poco de tomate, luego las rodajas de cebolla, ahí encima del tomate. Puedes agregar las verduras que tú quieras, de repente zanahoria rallada, honguitos. Y aquí está Candy, mi bebé, la que sale todos los sábados. Y bueno, ya al final vamos a tapar las hamburguesas y ya quedaron. Así te quedan las hamburguesas. Ahora vamos a ir adentro y te voy a enseñar cómo es que las vamos a servir. Míralas, ellas se ven como de foto, como de revista, ricas. De verdad, Cris, ya les salen muy ricas las hamburguesas. A mí me gusta ponerle ketchup, mostaza, si quieres puedes ponerle mayonesa. Tengo unos pickles aquí y mis papitas fritas, como se debe de comer esto. Así que espero te haya gustado esta receta. Y para los que me siguen, ya saben que ella es Candy, mi bebé, mi cotón de tuliar. Te invito a seguirla todos los sábados aquí en el canal. No te olvides de ver los videos de la semana pasada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!